Durante el embarazo nuestro cuerpo se modifica muchísimo, en ciertas ocasiones en lugares que no tenemos muy presentes. Para tener una idea vamos a hablar del suelo pélvico y es el lugar del cuerpo que apoyamos en el asiento de la bicicleta. El suelo pélvico está implicado en muchísimas funciones de nuestro organismo, de sostén de los órganos pélvicos, contenitiva, importante en las funciones sexuales y obviamente en el embarazo, parto y puerperio. Por lo tanto es importante si pudiéramos hacer una evaluación de la salud de este suelo pélvico con el médico dedicado. Bueno, vamos a probar con un ejercicio, a ver si podemos entender dónde está nuestro suelo pélvico, tan importante durante el embarazo y sobre todo el parto. Tenemos que sentar con ayuda de un almohadón, cruzamos las piernas, las rodillas apoyadas, el peso bien sobre el almohadón, nos alineamos, imaginamos que tenemos un hilo que tira de nuestra cabeza para mantener la posición y vamos a, durante la inspiración, probar a ver si logramos mandar el suelo pélvico, enviarlo hacia el externo, hacia abajo y durante la expiración, cuando alargamos el aire, lo recuperamos hacia arriba. Probemos con un par de respiraciones. Una vez que entendimos, localizamos dónde está nuestro suelo pélvico, podríamos probar hacerlo también con la idea de retener las ganas de hacer pipí en el momento en que expiramos y relajarnos en el momento en que inspiramos, por lo tanto.